Tengo el placer de invitar al señor presidente del consejo directivo Sinermin, el ingeniero Jesús Tamayo Pacheco, que va a presentarnos el libro La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú, 20 años de aporte al desarrollo del país. Recibamos un aplauso a nuestro presidente Sinermin y anfitrión de nuestro foro global. Muy buenas tardes, señores expositores, señores participantes, académicos, empresarios, representantes del sector eléctrico y privado vinculados al sector, del sector público y privado vinculados al sector energía, colaboradores de Sinermin. Señoras y señores, es un honor y satisfacción para nosotros presentarles en esta oportunidad el libro La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú, 20 años de aporte al desarrollo del país, que es el resultado del esfuerzo de un equipo multidisciplinario de Sinermin y que esperamos contribuya al mejor entendimiento del desarrollo de la industria de hidrocarburos líquidos en el país, así como su impacto económico. El subsector de los hidrocarburos líquidos en particular, contribuyó de manera importante al desarrollo del Perú desde los inicios de la República. El reconocimiento de la relevancia de esta industria y su importante papel en la economía peruana motivan la elaboración del presente libro. Basta observar los principales indicadores económicos asociados al crecimiento del subsector y su impacto en la economía. Por ejemplo, este subsector representa cerca del 3.6% del PBI nacional y 2.9% de la inversión privada. Y ha contribuido en estos últimos 20 años con más de 38 mil millones de dólares a los ingresos fiscales, a la reducción del déficit de la balanza comercial del GLP y a ahorros por sustitución de las gasolinas por gas licuado de petróleo. El yacimiento de camisea permitió incrementar la producción de líquidos de gas natural, del cual se obtiene el gas licuado de petróleo y este combustible es hoy uno de los más consumidos en el país y ha permitido generar ahorros en costos para los usuarios de transporte vehicular, ayudar a combatir el cambio climático y preservar la calidad ambiental, menores emisiones de gases de efecto invernadero y ha convertido al Perú en productor de GLP, autoabastecedor de GLP. Las inversiones en el subsector también han tenido efectos multiplicadores en la economía y han generado significativas contribuciones a nuestra sociedad. Ocinemín cumplió un rol gravitante en esta industria en los últimos 20 años, brindando reglas claras y una supervisión eficaz en materia de seguridad industrial y control de calidad, que han contribuido a reducir los niveles de informalidad en la comercialización de combustibles y ordenar los mercados de hidrocarburos, particularmente el del GLP. Asimismo, es uno de los garantes de las inversiones en el subsector, al cumplir su función como órgano técnico, participa en los procesos de promoción de la inversión periódica en hidrocarburos. También es ejecutor de las normas aplicables a la industria de hidrocarburos líquidos, garantizando con base en un trabajo técnico, autónomo y con alta calidad técnica. Hace 10 años, Ocinemín publicó diversos documentos de trabajo sobre la organización económica del segmento upstream de la industria del petróleo, la demanda agregada de combustibles en el Perú y la comercialización del GLP envasado, entre otros, con el objetivo de explicar a la población, la estructura de la industria y los alcances económicos y técnicos de la misma para el Perú. En esta ocasión, Ocinemín edita el libro La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú, 20 años de aporte al desarrollo del país, que es una continuación de esta tradición de gestión del conocimiento sobre temas del sector energético y un reconocimiento de importancia de la industria para la economía peruana. Este libro se suma al aporte que realizáramos el año pasado con el libro La industria del gas natural, 10 años de camisea, que editáramos y presentáramos también con ocasión de celebrar los 10 años de la llegada del gas natural a Lima. El libro comienza analizando las características económicas y técnicas de la industria de hidrocarburos líquidos, el mercado mundial de estos productos y qué papel juega el Perú en este entorno. Luego se realiza una reseña histórica, productiva y legal de la industria del petróleo en el Perú. A continuación describimos el marco institucional y regulatorio vigente a la fecha que es aplicable a la industria. Posteriormente se realiza un análisis descriptivo del mercado interno de combustibles derivados del petróleo y líquidos del gas natural. La oferta, la demanda, los flujos comerciales, entre otros aspectos relevantes. También describimos los resultados de los procesos de supervisión más importantes realizados por el regulador y cómo han ido evolucionando en sus procesos y resultados a lo largo de estos años. Asimismo, este libro analiza los impactos económicos generados por la industria en la economía peruana. El impacto que ha tenido el impacto de la industria en la economía peruana, el impacto que ha tenido el desarrollo de los líquidos del gas natural en la balanza comercial del gas licorio de petróleo y el impacto de la industria en el sector público y el ahorro obtenido por los consumidores gracias al uso del GLP vehicular. En resumen, la industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú, 20 años de aporte al desarrollo del país, busca hacer un libro de referencia para realizar un balance de los logros y avances alcanzados y una fuente para identificar las lecciones aprendidas y los retos a futuro. Esta edición pretende ser también de utilidad para gestores no necesariamente especializados en el sector, pero que quieren tener una visión didáctica del desarrollo de la industria. Finalmente, como mencioné, quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo del equipo multidisciplinario de Ocinelmin, que con su esfuerzo decidido ha permitido que podamos contar con esta publicación, que estoy seguro se convertirá en un importante referente académico para futuras investigaciones sobre la materia. Y ahora, y ahora quisiera mostrarles el libro, ya cada uno de ustedes tiene en sus mesas un ejemplar, digamos, en un CD, y este es el libro ya impreso, ¿no?, que lo presentamos ahora. Voy a invitar a Arturo Vázquez, nuestro gerente de la Oficina de Estudios Económicos, quien ha sido el editor de este libro y quien nos hará una presentación de los resultados económicos y los beneficios que nos ha dado la industria de los hidrocarburos líquidos en Perú en los últimos 20 años. ¿Dónde está Arturo? Aquí está. Pasa. Bueno, muchas gracias, presidente, por la gentil introducción y también les doy las gracias a todos ustedes en esta tarde para poder debatir un poco sobre la contribución del sector hidrocarburos líquidos en el Perú a la economía peruana y el aporte de Ocinermín a todo este proceso de desarrollo en los últimos 20 años. Como mencionó nuestro presidente, este es el esfuerzo de un equipo multidisciplinario de diferentes áreas de la institución. Hemos agrupado ingenieros, abogados, economistas, técnicos que han podido ayudarnos a poder elaborar esta publicación que va a estar al alcance de todos ustedes. Ustedes tienen una copia ya disponible en sus mesas y va a estar también en la red disponible para todos, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es discutir un poco durante el tiempo que tengo asignado los impactos que ha brindado este sector a nuestra economía y también resaltar que esta industria genera valor agregado, ¿no? Un valor económico muy importante que a veces no es muy bien apreciado por algunos sectores, ¿no? Entonces, déjenme comenzar mi ponencia con lo que hemos estado viendo durante este seminario, este primer foro global de energía, ¿no? Dilemas en torno a las energías renovables y el petróleo, ¿no? Muchos han hablado de que estamos en el fin de la era del petróleo, ¿no? Es más, se ha dicho de que las energías renovables van a empezar a sustituir los combustibles fósiles, y han habido varias presentaciones al respecto durante todas las ponencias. Lo que yo puedo apreciar, este, damas y caballeros, es que hay un conflicto, ¿no? Por ejemplo, este es un póster que se publicó en California, ¿no? A propósito del shale gas y el fracturamiento hidráulico, ¿no? Todo el debate ambiental que existe sobre esta tecnología y el tema del paso hacia las energías renovables, ¿no? En realidad, este, hay una, un tema muy importante que hay que rescatar aquí, ¿no? Lo que yo personalmente pienso es de que ambas tecnologías pueden coexistir a lo largo del tiempo, ¿no? Es más, la industria de hidrocarburos, vamos a ver, genera valor económico, ¿no? Cada molécula de petróleo en el subsuelo tiene un valor implícito, ¿no? Y una vez que es desarrollado el campo y se pone en fase de comercialización, es el valor mucho más grande, ¿no? Y vamos a ver con los ejemplos del caso peruano, ¿no? Ahora, todo este tema también de las renovables ha venido un poco a menos, en realidad, porque ahora el precio del petróleo está competitivo, ¿no? Los precios se han moderado a lo largo del tiempo y ahora se ve que la gasolina y los hidrocarburos son baratos, ¿no? Entonces, este, en realidad, podemos ver aquí algunas, este, fotografías, ¿no? En donde se ve la convivencia de ambas tecnologías, tienes las energías solares, ¿no? Coexistiendo con los PAMJACs o las bombas de petróleo en Estados Unidos o los generadores eólicos en los campos de petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Que los hidrocarburos líquidos van a estar con nosotros en nuestra matriz energética mundial al menos por los próximos 40 años, ¿no? Y que va a haber un espacio para las energías renovables también. Entonces, lo que yo podría decirles a todos ustedes, después de haber estudiado este caso, es que va a haber una coexistencia, ¿no? Esperemos que esta coexistencia sea pacífica en beneficio de todos. Y ahora, la gran pregunta que yo formulo aquí es, ¿cómo contribuye a la economía en general este sector? Se ha hablado mucho en términos de las discusiones académicas e incluso en los foros públicos sobre el tema, pero nunca hemos mostrado números y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Pueden ver aquí ustedes, solamente para ponerlos en contexto, la cadena de valor del petróleo, ¿no? A lo largo de todas las actividades, desde la exploración y explotación en el segmento upstream, pasando por el transporte de los hidrocarburos hasta la distribución, se genera valor agregado, ¿no? En beneficio de los usuarios finales. Los usuarios finales utilizamos combustibles para transportarnos todos los días o para poder cocinar, ¿no? Usamos los balones de GLP para poder cocer nuestros alimentos, ¿no? Entonces, hay todo un sistema industrial muy interesante, es más, yo diría que bastante avanzado en términos técnicos, ¿no? Pensemos en la refinación del petróleo, que es una actividad muy compleja en realidad, ¿no? Y que estamos viendo aquí proyectos de modernización de refinerías muy relevantes, ¿no? Entonces, dada esta introducción, podemos ver que a pesar de los avances en los últimos 20 años en torno a la matriz energética del Perú, los combustibles líquidos y el GLP mantienen una posición expectante. Si bien estos sean en la matriz energética, han disminuido su participación debido al aporte del proyecto Camisea y los líquidos de gas, los productos derivados del petróleo aún mantienen a la fecha un 52% de participación en la matriz energética total. Esa es una realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso que implica que dependemos todavía del petróleo y tenemos que aprender a apreciarlo como fuente energética, ¿no? Respecto a los flujos comerciales en el Perú, se consumen alrededor de 240.000 barriles diarios de combustibles líquidos, ¿no? Derivados del petróleo crudo y los líquidos de gas natural. Y el principal sector que insume estos productos es el sector transporte con el 67.8% de toda esa demanda, ¿no? Asimismo, los líquidos de gas que vienen de campos asociados o del proyecto Camisea satisfacen el 24.2%, ¿no? De esa participación. Y tenemos también el sector residencial, donde básicamente el GLP es el producto de bandera para satisfacer las demandas de cocción. Por lo tanto, el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, amigos todos, es clave para dinamizar la economía peruana. Aunque sabemos que esta industria puede presentar auges y declives a lo largo del tiempo debido a las fluctuaciones y volatilidad del precio, va a mantener un rol relevante en el desarrollo de la economía peruana. Y lo que esperamos es que este rol sea dinamizador a largo plazo. Respecto a los impactos del sector. Entonces, dentro del estudio que ustedes ya tienen a la mano, hemos hecho una evaluación del impacto en los últimos 20 años. Justamente este periodo coincide con el entorno de las reformas que se aplicaron al sector hidrocarburos para alinearlo a las condiciones de mercado. Y el enfoque que se ha utilizado es uno que considera varias alternativas metodológicas. Se ha evaluado a nivel macroeconómico los impactos en la generación del valor agregado bruto y el PBI y las inversiones. A nivel microeconómico hemos hecho una evaluación del efecto de la sustitución del GLP en relación a las gasolinas y el diésel, debido a la introducción de este combustible en el sector transporte. Hemos evaluado también efectos a nivel sectorial con un modelo de equilibrio general, así como mencionó uno de nuestros panelistas en la mañana. Hemos desarrollado un modelo específico para evaluar impactos en la balanza comercial en el PBI. En torno a unas simulaciones que vamos a presentar en un momento, respecto al sector público, hemos evaluado la contribución en regalías e impuesto a la renta. Y finalmente, la contribución a la balanza comercial, a la reducción de la brecha de la balanza comercial. Déjenme ahora, amigos, explicarles un poco el impacto macroeconómico que ha tenido el sector hidrocarburos líquidos. Podemos ver aquí que el sector hidrocarburos ha generado aproximadamente en los últimos cinco años más de siete mil millones de dólares de aporte al PBI y al valor agregado bruto, representando ello cerca del cuatro por ciento del PBI, ¿no? Para que una industria contribuya con ese porcentaje es que tiene que ser bastante importante, considerando que en el Perú existen más de cien industrias, ¿no? Solamente la industria de los hidrocarburos líquidos contribuyen con este peso, ¿no? Y esto ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Aunque ha habido una retracción por el tema de los precios del petróleo en el último año, la participación en la creación de valor ha sido bastante relevante, ¿no? En torno a las inversiones, ya había comentado nuestro presidente, estas han estado generándose alrededor de mil doscientos millones de dólares, ¿no? Mil novecientos millones de dólares, con un pico en el año dos mil doce, ¿no? Entonces es un sector que atrae bastante capital, ¿no? Ahora es cierto también que la moderación de los precios del petróleo a consecuencia de este exceso de oferta que existe en los mercados ha debilitado la rentabilidad de algunos proyectos, pero ahí justo está el rol del Estado para compensar estos temas, generando políticas de promoción y apertura a la inversión, ¿no? Entonces, en resumen, podemos concluir que la contribución del sector hidrocarburos al PBI representó el tres punto seis por ciento en el año dos mil catorce y contribuye con casi el tres por ciento de la inversión privada a nivel nacional. Voy a pasar a explicarles el impacto microeconómico del sector y este está basado básicamente en el efecto de la introducción del GLP a escala masiva en la economía. Ustedes pueden ver aquí los precios equivalentes en términos energéticos, son soles por gigayul, comparado a las gasolinas respecto al GLP. Y ustedes pueden ver aquí que el GLP tiene una competitividad bastante importante respecto a las gasolinas. Y no es extraño de que en el sector automotriz haya hecho una sustitución muy importante de gasolinas hacia GLP, lo cual ha generado un boom en el sector de GLP en realidad, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la evaluación que hemos hecho en Ocinermín respecto al cálculo de los ahorros, ¿no? Todo esto está valorizado en términos de valores del año dos mil catorce, son valores actuales al año dos mil catorce, y ustedes pueden ver aquí que ese impacto ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? A medida que han habido cambios en el sector petrolero por los precios que se han modificado, los beneficios han superado los gastos de conversión de los vehículos automotores, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, que en el año dos mil catorce, la contribución en términos netos, en ahorros, ha sido de ciento ochenta y dos millones de dólares aproximadamente, ¿no? Con una cantidad de vehículos cercanas a los doscientos mil vehículos convertidos, ¿no? Entonces, para resumir esta evaluación, en términos de la sustitución del GLP por estos productos de diésel y gasolina, se han obtenido aproximadamente mil millones de dólares de ahorros, ¿no? Déjenme ahora explicarles un poco el enfoque del equilibrio general, que es algo bastante novedoso en este tipo de análisis de impacto. Lo que se ha construido en los Enermin es un modelo que representa toda la economía peruana en términos de sectores, ¿no? Reflejando las condiciones de equilibrio de mercado en cada uno de los sectores industriales de la economía, ¿no? En el cual intervienen productores, consumidores, ¿no? Con comportamientos vinculados a la maximización del bienestar o la maximización de los beneficios. Y lo que se encuentran aquí, pues, es el conjunto de precios que generan el equilibrio de toda la economía a nivel sectorial, ¿no? Y la ventaja de este enfoque es que tiene una sólida base microeconómica, tiene una base científica muy importante, una consistencia interna en los resultados, y es altamente flexible para modelar escenarios, ¿no? De impacto. Y hemos hecho un estudio de tres simulaciones, ¿no? Acá están los resultados de las simulaciones en términos concretos. Y hemos asumido, por ejemplo, qué pasaría si se incrementa la capacidad de refinación o de la producción de crudo y líquidos de gas a nivel general de la economía, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que si incrementara la capacidad de refino en 10%, el PBI incrementaría en 0.1%, con una mejora en la balanza comercial del 0.15%, e incluso un resultado fiscal primario positivo de 0.03%. Los indicadores de bienestar medidos como una aproximación al excedente del consumidor, a nivel general, estarían alrededor de 0.11% y 0.1% en los hogares pobres y ricos, ¿no? Es más, aparentemente, una expansión de este tipo a nivel general podría generar retornos a los hogares pobres. ¿Qué pasaría si aumentáramos la producción de petróleo en 10%, o sea, un boom de explotación petrolera, ¿no? Tendríamos un incremento en 0.15 puntos porcentuales de incremento en el PBI, una mejora en la balanza comercial de 0.27% y una mejora en el resultado fiscal primario de aproximadamente 1%, ¿no? Los hogares, tanto pobres como ricos, estos los hemos agrupado por quintiles, ¿no? De ingresos, estarían también mejorando en alrededor del 0.2%, ¿no? ¿Y qué pasaría si hacemos las dos cosas a la vez? Es decir, si simulamos un boom petrolero que incrementa la producción en 10% y una mejora en la capacidad de refino. Entonces, el PBI, en este caso, se expandiría en 0.22% y la balanza comercial de la economía mejoraría en 0.40%, ¿no? Incluso el Estado tendría un resultado fiscal primario de 0.14%, también con beneficios importantes en la mejora de bienestar de los hogares, tanto pobres como ricos, ¿no? Entonces, vean aquí, ¿no?, en estos escenarios contrafactuales que estamos presentando, la contribución potencial que puede tener el sector hidrocarburos en la economía, ¿no? Imagínense qué pasaría si se incrementa en el 50%, escenario que no hemos contemplado, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para darles una idea de estos escenarios de simulación, ¿no? Ahora les voy a explicar el impacto en el sector público, ¿no? Recordemos que el sector hidrocarburos contribuye a la recaudación fiscal a través del aporte del impuesto a la renta de las empresas, así como de las regalías petroleras, ¿no? Y se establecen una serie de tasas, ¿no?, de contribuciones al Estado, y estos recursos se reparten a través del mecanismo del canon petrolero a las regiones del país, ¿no? Aquí ustedes pueden ver los resultados de la recaudación por el tema de impuesto a la renta y regalías, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, el sector hidrocarburos ha estado proveyendo al sector público con más de 2.000 millones de dólares en estos conceptos de regalías y tributos, que es equivalente al presupuesto de varios ministerios, ¿no? El sector salud, el sector educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de sectores puede contribuir a solventar los gastos en salud, educación, ¿no? No, tranquilamente, solamente este sector, ¿no? En términos del impacto vinculado a las transferencias por canon y sobre canon, estamos viendo aquí que estos recursos fiscales se han transferido de manera significativa a las regiones y gobiernos locales en función de las tasas de aportes establecidas por la ley, ¿no? En un promedio de alrededor del 12 al 13% a gobiernos regionales y el 5% en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esto responde, digamos, a una política del Estado de descentralización. Y esto a la vez muestra de que el sector contribuye al desarrollo regional proveyéndole recursos, ¿no? Les podemos resumir aquí algunas cifras, ¿no? Más de 2.000 millones de dólares de aporte a la recaudación desde el año 2011 y una asignación de estos recursos en 11% a los gobiernos regionales y 4% a los gobiernos locales. Y si expresáramos esas contribuciones al sector público en términos de valor presente del año 2014, el equivalente monetario que ha aportado el sector hidrocarburos en los últimos años ha sido ascendente a aproximadamente 25.000 millones de dólares, ¿no? En términos de la balanza comercial y el impacto externo, nosotros podemos ver aquí que el sector hidrocarburos ha contribuido de manera decidida a reducir la brecha externa de la balanza de hidrocarburos debido a la introducción del GLP de manera masiva, ¿no? Hay dos impactos aquí y aquí hay una convergencia entre dos industrias, la industria del gas y la industria del petróleo, ¿no? Camisea es la principal fuente de aporte de líquidos de gas natural y es la que ha permitido abastecer el mercado en un contexto de crecimiento de la demanda, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la simulación de dos escenarios, los dos escenarios contrafactuales que tenemos. ¿Qué pasaría si no hubiéramos tenido camisea aportando al sector hidrocarburos? Tendríamos la línea en plomo, un decrecimiento de la balanza comercial de GLP de manera excesiva que le hubiera costado a los consumidores peruanos costos mayores porque los productos importados tienen una cotización mucho mayor, ¿no? Con camisea en el escenario de provisión de GLP desde el Cusco, esa incluso la balanza comercial ha sido positiva, contribuyendo a reducir la brecha externa, que es muy importante para garantizar la estabilidad macroeconómica y el flujo de divisas. Podemos resumir entonces, ¿no? Que en términos de ahorros para los consumidores de las importaciones de GLP, en términos del 2014, tendríamos una acumulación de ahorros cercana a los 11.300 millones de dólares y 100 millones de dólares generados como superávit en este tipo de balanza. Ahora voy a compartir con ustedes algo novedoso dentro de la literatura regulatoria, que es la evaluación de impacto regulatorio exposo. Esta es una metodología de trabajo que hemos empezado a utilizar en Ocinermin para evaluar cuál es la contribución de las políticas públicas que aplica el regulador para mejorar las condiciones de vida de las personas. Voy a hablar de cuatro estudios, cuatro casos de estudio. El primero, que son los casos más emblemáticos para nosotros, es el control metrológico y de calidad de los combustibles. Para explicarles brevemente en qué consiste el control metrológico, este es un esquema de intervención en el mercado que nos permite controlar cuánta cantidad de combustibles se despachan en cada una de las mangueras a nivel nacional en los grifos o estaciones de servicio. En realidad, lo que hace la supervisión metrológica es minimizar el riesgo de que las estaciones de servicio estén vendiendo menos combustibles del que está indicado en los surtidores, para evitar de alguna forma el robo de combustibles a ese nivel. Nosotros hemos aplicado un esquema de supervisión censal al principio, o sea, barriamos con todas las estaciones de servicio, y luego hemos pasado a evaluar a nivel muestral con intervenciones inopinadas para generar incentivos al cumplimiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí el resultado de lo que ha obtenido la política de Ocinermín. En el año 2003 teníamos 27% de todas las mangueras en los grifos a nivel nacional estaban en falta, o sea, tenían problemas de despacho, es decir, esas mangueras estaban vendiendo menos combustible del que pagaban los consumidores. Y esa cifra, a partir de que Ocinermín recibió competencias para supervisar la cantidad de combustibles en las estaciones de servicio, se ha ido reduciendo con la intervención de Ocinermín, hasta el año 2010, en que alcanzamos el nivel de 1%, y ahí es donde se ha estabilizado básicamente el control. Hubo un periodo de ajuste en el año 2011 porque cambiamos el enfoque de regulación, pero después se ha estabilizado en el umbral de tolerancia. Y acá está el resultado de las evaluaciones. Lo que hemos hecho aquí es plantear un escenario contrafactual en donde no se hubiera implementado el control meteorológico. ¿Qué hubiera pasado si es que el control meteorológico no se hubiera implementado en el país? Versus la situación expós, ¿no?, en donde se ha implementado la política. Y en términos de mejora del bienestar de los consumidores por la compra exacta del combustible, y ustedes pueden ver ahí la evaluación año por año, los totales para esta evaluación alcanzan, para el caso de gasolinas, casi 250 millones de dólares, y en diésel, 345 millones de dólares. Esto en términos de, digamos, las ganancias en bienestar que pueden recibir los usuarios debido a que reciben la cantidad exacta de combustibles. Esto totaliza cerca de los 600 millones de dólares que le hemos ahorrado a la sociedad por pérdidas asociadas a la venta inexacta del combustible a nivel nacional. Ahora, en términos del control de calidad de combustibles, es otra política muy importante que ejecutamos en el regulador. Este se realiza al contenido de, este índice de octano en las gasolinas y el contenido de azufre en el diésel. Tenemos unos límites de tolerancia de acuerdo a las normas. Y esto se debió a que, sabemos que el Perú tiene un grado de informalidad muy importante, y en este caso hay algunas empresas o agentes que tienden a adulterar el combustible. Es decir, mezclan las gasolinas con solventes, otros productos, a fin de poder generar ganancias. Porque estos productos mezclados son más baratos para ellos y pueden obtener mayores márgenes. Entonces, la intervención del CINEMIN lo que permite es que el consumidor final reciba la calidad adecuada de combustibles. Y hay tres efectos que se han podido medir aquí. Hay un primer efecto de ahorro que está asociado a la mejora de la capacidad adquisitiva de las personas que están pagando un combustible de calidad adecuada. Un efecto precio que está vinculado a que el consumidor paga una cantidad de dinero por un mejor combustible. Y finalmente, un efecto indirecto vinculado a los ahorros generados por gastos en salud. Debido a que los combustibles adulterados generan emisiones que pueden generar infecciones respiratorias. Acá pueden ver los resultados de la política. En el año 2004, cuando se empezó a realizar esta supervisión de manera estable, teníamos 12.4% de establecimientos que vendían combustibles adulterados. A lo largo de la ejecución de las prácticas de supervisión de Ocinermin, esta cantidad se ha ido reduciendo hasta un nivel del año 2014 de 1.6%, alcanzando un mínimo en 0.6% en el año 2013. Y considerando esta situación, hemos podido evaluar los impactos. Este es el resultado del efecto ahorro que se ha generado como una mejora del bienestar de los consumidores de combustibles por la expansión de la capacidad adquisitiva. Y podemos ver aquí que ese ahorro, totalizando todos los años de evaluación de nuestro ejercicio, suman más de 70 millones de dólares de ahorros a la sociedad. En términos de la evaluación vinculada a la mejora del precio, pagado por los combustibles con la calidad exacta, estamos viendo de que la valoración ha considerado un cálculo aproximadamente de 31.5 millones de dólares para el caso de las gasolinas de 84 octanos y 20.9 millones de dólares para las gasolinas de 90 octanos. Finalmente, el efecto indirecto, esos efectos a veces que no son valorizados por los estudios, usualmente más comunes, lo hemos podido cuantificar considerando un escenario también contrafactual de qué hubiera pasado si no hubiera estado Sinermin controlando la calidad de los combustibles. Y lo que hemos podido encontrar es que hemos reducido con la política de intervención gastos en salud por infecciones respiratorias de aproximadamente 4 millones de dólares en los últimos 5 años, mejorando las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces, para resumir las cifras, los beneficios de estas dos políticas ascenderían en el periodo de análisis a 721 millones de dólares en valores del 2014 y el ratio costo-beneficio que es ese indicador de retorno social asociado a estas dos políticas es de 17.2. Quiere decir que por cada dólar gastado en supervisión metrológica y en supervisión de calidad, la sociedad obtiene un retorno en 17 dólares aproximadamente. Ya para ir terminando, voy a acabar con la exposición de las políticas de Ocinermin, hemos también implementado una evaluación para evaluar el impacto del FICE, que es este fondo de inclusión social energético del cual se ha ido hablando a lo largo de este foro. El FICE es un programa que se creó bajo la ley 29.852 y Ocinermin tiene una responsabilidad de administrador temporal de esta política. La lógica del FICE es generar la sustitución de combustibles sucios como los que pueden obtenerse del carbón natural o la biomasa para sustituirlos por gas natural o GLP, lo cual tiene un impacto en emisiones de dióxido de carbono, porque estos productos generan menos contaminantes de este tipo. Y a propósito de la COP20 que se realizó en Lima el año pasado, se realizó un estudio que estimó el impacto en las reducciones de gases de efecto invernadero asociados al vale del GLP, dado esto como el subsidio que se da al balón de GLP. Lo que podemos encontrar aquí de la evaluación bajo un entorno de evaluación contrafactual es de que se hubiera generado sin FICE 229.000 toneladas de dióxido de carbono a nivel nacional. Esa sería la huella de carbono de un escenario sin FICE y con FICE hemos reducido en 209.000 toneladas, dada la sustitución de leña, bosta y otros productos. Y si valorizáramos estas emisiones en términos de los precios referenciales a nivel del spot en los mercados de carbono de Europa, esto nos da una valorización en dólares de 2 millones de dólares y un ratio costo-beneficio vinculado a la administración del gasto en la administración del FICE de 2.4%. 2.4 cifras cerradas. Y finalmente la supervisión en los campos de exploración y explotación. En el año 2003 Ocinermin intervino en los campos petroleros para evaluar las fugas de aguas de producción. Son un remanente de la extracción de petróleo. Ustedes saben que el petróleo y el gas puede estar asociado con agua y en el caso de los flotes de la selva se produce mucha agua y esta agua antes de la intervención de Ocinermin era vertida a la selva. Entonces Ocinermin intervino en esas épocas y indujo con un mecanismo de incentivos y sanciones la internalización de esta externalidad que se generaba mediante el compromiso de inversión de la empresa concesionaria de estos lotes para que invirtieran en sistemas de reinyección de aguas. Esto lo hemos valorizado en torno a la contribución de reducción de impactos en la deforestación y la preservación del medio ambiente en la selva y se han valorizado varios aspectos por ejemplo el valor de uso de los recursos forestales el valor de uso indirecto que está asociado a los valores de opción y los valores ambientales vinculados a este activo ambiental o los valores de existencia que es un valor que se le otorga a estos activos por el solo hecho de preservarlos en el medio ambiente y el área impactada si no hubiera si no se hubiera considerado la intervención de los inervinos hubieran sido casi 300 hectáreas de bosques vírgenes tenemos acá las valorizaciones aproximadamente se pierde en términos de en dólares por cada hectárea deforestada un valor de 440 mil dólares si multiplicamos ese valor por las pérdidas de productividad ambiental generadas por el impacto del sector de estas aguas de producción nos da un valor imputable a esta regulación de 125 millones de dólares solamente por haber preservado estos bosques y ese sería el resultado de esta intervención de política entonces ya mis conclusiones respecto al tema de la evaluación de impacto el sector hidrocarburos en términos concretos ha contribuido con cerca de 37 mil 800 millones de dólares en generación de beneficios para la economía peruana en los últimos 20 años y a la política de Ocinermín en torno al manejo de la explotación y gestión de la supervisión de las actividades del sector habría contribuido para los casos de estudio que hemos mencionado en cerca de 850 millones de dólares en beneficios y ahorros para la sociedad también qué sucedería si se incrementara la capacidad de producción petrolera y de líquidos de gas natural en 10% tendríamos un crecimiento del PBI de 0.22% una mejora de la balanza comercial de 0.40% y una mejora en el resultado fiscal de 0.14% y acá estos gráficos ustedes los van a tener en el libro es el resumen de las contribuciones que ya hemos ido hablando durante la ponencia a nivel macroeconómico microeconómico y también para el sector público lo cual totaliza los 38 mil casi los 37 mil 800 millones de dólares y en términos del aporte de Ocinermin que se resume en esta tabla que está en el libro el total de aportes por la intervención supervisora de la industria en estos últimos 10 años asciende a cerca de los 850 millones de dólares y bueno básicamente con eso concluyo mi presentación sin antes agradecerles a todos por su amable atención aplausos aplausos y bueno y bueno que se me ha aburrido en esta tabla de la industria